Hola, hola, poté Un aplaudito a ver Coño, Rico, tenemos un video ahora inédito, especial, inesperado sorpresa ¿Cuál me vas a dar entonces este video? Jajaja La tipa, justo donde estaba la cama Llevo una chamba está por la cama Al final de mi cumpleaños justamente le colombino a hacer toda la cámara, te la voy a toda la espalda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!